Cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos Que no supimos amar Dígame una llamada No, como que no pasa nada Si se ve muy bien Que entre los dos ya pasamos de cien Si fuese lo que voy a hacer Lo explico otra vez Subo como el dólar Mi voz pendiente es mi neve Mi plata es mía Y yo ahora para Lola Me voy a gustar otro regla Si fue y cuando quise Se ve muy bien Se ve muy bien La música delante Que ganeo Sigo volando Estoy mal en ciudad Toma el clave Yo no para el río Con cara de llorar Avanza el mar Soy un reza Te veo que yo le digo Que vendrán Te veo que soy un canchón Tengo miedo es un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo Gano Busco Voy Rompo Todo Lo que Soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos y un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Tengo Gano Busco Voy Rompo Todo Lo que Soy Se cuento temprano Mañana hay que estudiar Eh Pero Llamo a la amiga Diciendo pa' janguear Eh Tiene un culito ahí Que lo acabo de tetear Eh Pero en bajita Ella no hay de frontear Ella es calladita Pero pa' si suena creída Yo sé Mario, Mario y bebida Gozándose la vida Como ve Ella es calladita Pero pa' si suena creída Yo sé Mario, Mario y bebida Gozándose la vida Como ve Oh C-90 C-90 Llegando al party En la C-90 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 Llegando al party En la C-90 Ya voy de volada Mami ponte buena Tengo un par de filis Pa' quemar con ella Ma' y veme ese booty Como sabes nena Te he prendido suelo Crece que C-90 C-90 Llegando al party En la C-90 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 Llegando al party En la C-90